Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y hoy se van a enterar qué opinan los chicos de Soy Luna sobre mi perrita Queen Mary. Esto es... Disney Planet. News con mucho glamour. ¡Esta! Hoy estoy vestida así en homenaje a Minnie que vivió un día muy especial. Ella ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Queen Mary sigue despertando polémicas. Está bueno que una perrita tenga ese nombre. O debería llamarse de otra manera. Las opiniones están divididas. ¿Por qué Queen Mary? Porque es una queen, ella es una reina. ¿Por qué le decís reina? A mí me gusta, a mí me gusta. Me parece un poquito largo, como que yo le pondría algo tipo paz. Está bueno, pero yo creo que yo le hubiera puesto el Ereuteria Query. Los chicos de Soy Luna ya están de gira por Europa. En este momento están en Italia. Y muy pronto vamos a tener más novedades. La semana que viene estaremos acá con otro Disney Planet. ¡Adiós! ¡Adiós!